La Fundación Cajarrioja en colaboración con Bankia convoca la novena edición del certamen Transformarte, un concurso que convierte materiales de desecho en auténticas obras de arte. Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras originales e inéditas con tema y técnica libres, admitiéndose todas las tendencias y corrientes. Las obras se presentarán en formato tridimensional, no excediendo los 200 centímetros de alto y los 50 centímetros de cada base. El jurado concederá dos premios, uno de 800 y otro de 400 euros, y los mejores trabajos seleccionados se expondrán en Arnedo y también en Logroño. Dirigido a artistas sin límite de edad, Transformarte está dotado con dos premios, un primer premio de 800 euros y un segundo premio de 400 euros. Me gustaría resaltar que Fundación Cajarrioja mantiene la cuantía de los premios desde el inicio del certamen. Transformarte se expondrá primero en Arnedo y más tarde podrá visitarse en el centro que Fundación Cajarrioja gestiona en Gran Vía, en Logroño. Creemos que con esta muestra de Logroño lo que fomentamos es que los ganadores y los participantes de este certamen tengan una mayor promoción, además de que el público de Logroño tenga la oportunidad de ver esta muestra que todos los años es realmente creativa, interesante y curiosa. Como siempre desde Bankia han aplaudido la puesta en marcha de este tipo de iniciativas que promueven la cultura y el arte y en esta ocasión también el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Felicitaciones a los ganadores y participantes de ediciones anteriores. Animaros a participar en este nuevo certamen que al final yo tuve el placer de estar presente en la entrega de premios del año pasado y me sorprendió porque no lo conocía y me sorprendió un poco como era el certamen. Parece mentira como con materiales que parecen ya que son inservibles, que como los artistas, que son verdaderos artistas, lo transforman para realizar verdaderas obras de arte. Entre otros aspectos el jurado valorará el ingenio y la creatividad, la elaboración de la obra y la transformación o utilización que se realice de los materiales reciclados. Así que quienes tengan inquietudes artísticas ya pueden comenzar a plasmarlas ya que el plazo de recepción de trabajo será del 5 al 23 de septiembre. Posteriormente se seleccionarán las obras que formarán parte de la exposición que del 28 de noviembre al 20 de diciembre acogerá el Centro Cajarrioja Banquia de Arnedo para después viajar a Logroño a principios de 2017. Gracias por ver el video.